¡Largaron la trigésima novena edición del Long Jeans, gran premio latinoamericano! ¡Largaron! Asume la vanguardia por el lado exterior, el 14 vez Galano, sale a buscarlo por dentro del 7, Don Férez. La tercera ubicación por el lado interior para el 9, Don Zostán, que precede al 4, Vivir la Vida Abierto. Viene corriendo el 11, Rogerín. Este precede por el lado exterior al número 10, Irwin. A su costado interior avanza el 3, Amay. Luego lo viene haciendo el 1, Natán. Por el lado exterior de la pista quedan el 5, Doutor Sureño y el competidor número 13, Pepe Joy. 24-06, cuando pasaron la milla en la punta enseña el camino por el centro de la pista. El competidor número 9, Don Lowe's Time, manteniendo dos cuerpos de ventaja sobre el 11, Rogerín. La tercera ubicación por fuera para el 14, Bejalano. En la cuarta colocación lo hace por el lado interior el 7, Don Férez. Quinto lugar cerca. Viene corriendo por el lado exterior el 4, Vivir la Vida. 48-02, cuando abandona la recta apuesta. Siempre en la delantera de Perú el número 9, Don Lowe's Time. Abierto lo viene escoltando y por el lado exterior el 11, Rogerín, casi en una misma línea. La tercera colocación por dentro para el 4, Vivir la Vida. En cuarto lugar el 14, Bejalano. Viene ganando terreno abierto el 10, Irwin por el lado interior. Lo hace el 3, Amay. Más abierto gana ubicaciones el 13, Pepe Joy. Por el lado interior de la pista el 7, Don Férez. Abierto corre el competidor número 8, Costa del Norte. Los participantes del gran premio latinoamericano están en la recta final. 600 metros por el disco el 9, Don Lowe's Time. Abierto el 11, Rogerín. Más abierto el 14, Bejalano. Por el centro de la pista lo hace el 10, Irwin. Gana terreno por el lado exterior el 5, Doctor Sureño. Enfrentan los últimos 350 metros. Se trezan en lucha. Abierto el 5, Doctor Sureño. Va sacando ventaja sobre el 3, Amay. Por el lado interior de la pista descuenta terreno el 1, Natal. Último 150 metros. Ya se apadera de la victoria el 5, Doctor Sureño. La alegría es solo brasileña. Con ventaja sobre el 7, Don Férez. Y cruzaron el disco. Con ventaja sobre el 1, Natal. Enfrento el 1, Natal. Enfrentame que se apoptara el 9, Hoca Ojiba.